bienvenidos una vez más a un blog estoy en madrid que he ido realmente este fin de a burgos pero ya he vuelto cuál es mi plan organizarme básicamente bueno quiero que sea una semana un poco de cuidarme a mí misma no sé cómo enfocar esto de la mejor forma pero llevo una temporada que creo que hago deporte un poco por obligación en plan una vez a la semana dos y como que me obligo y quiero que no sea eso porque de verdad o sea es como que hago deporte porque venga tía tienes que hacer deporte sabes cuando yo siempre he hecho deporte porque me apetece porque me sienta genial porque no sé luego físicamente me encuentro mucho mejor y últimamente es como que hago deporte porque lo tengo que hacer así que es verdad que boutique barre lo amo me encanta y es algo que disfruto mogollón hacer pero obviamente no todos los días puedo ir a boutique barre pero hoy quiero hacer algo en casa conectar conmigo al final es como que luego me cuesta mucho hacer deporte lo sufro lo paso peor luego me duele el cuerpo mucho entonces no me gusta quiero esa sensación de conectar con el ejercicio hacerlo y sentirme bien y que sea algo como que lo hago para sentirme bien sabéis mis pelos de terminar o sea literalmente caos 60 minutos e uff uff pero agua Aguanta, aguanta. Me voy a la ducha. O sea, estoy sudando. Aguanta, aguanta. Me iba justo a maquillar y solo quiero que escuchéis el fucking ruido que tengo todos los días porque están en obra en el segundo y yo que estoy justo en la parte interior de la casa, pues rebota mogollón el sonido. Entonces, os quería como explicar mi maquillaje, pero es que es muy molesto el sonido y yo espero que podamos hacer como que nos escucha porque sé que es molesto. Siento que me voy a ir de este piso pensando, bueno, no hay obra, ¿sabes? En plan, como que voy a tener este sonido en mi fucking cabeza. Y ahora no está con el martillo, pero es que también cuando se ponen con el martillo, oh my god. Nada, me voy a maquillar. Quería enseñaros este truquito que estoy haciendo últimamente y es utilizar este stick que es de Identity, ahora es Freshly Beauty, cambiar. Yo no sé si venden este tal cual. Tiene como un poquito de shimmer, es como doradito y yo lo que hago es ponérmelo en la base por toda la cara, como veis. Y luego cojo mi base favoritísima que es la Antelios Mineral One de la Roche-Posay y echo un poquito y ahora con la brochita lo mezclo y lo integro todo bien. Entonces te da como un resultado súper natural, bronceadito, glow y esto sería lo que me echo como base. No sé, es como que te da aspecto buena cara sin que sea rollo pegote de te has puesto base. Ahora lo que hago es combinarlo con el corrector que, por ejemplo, ojeras tenemos porque estoy en parada de alergias, estoy con la regla y eso también me hace tener mala cara porque no estoy bien, obviamente. Pero no pasa nada, tenemos el corrector para tapar y básicamente solo me echo ahí. Si tengo como alguna imperfección más pues tapo, pero únicamente lo que me preocupa es la zona de la ojera. Me acabo de contornear un poquito la cara, vamos con las cejitas que yo lo hago con el jabón lagarto. De verdad es el mejor fijador, o sea, he probado otros y es que, tío, yo no sé si es porque mis cejas igual son como muy lacias, en plan no tienen mucha forma. Y en cuanto echo cualquier cosa ya se van para abajo, solo con esto me aguantan para arriba. Entonces cojo mi spray, la mojo y con el cepillo unto y me las peino. A mí me gusta que queden como alborotadas, en plan no súper repeinadas perfectas. Os voy a enseñar un truco para que quede el maquillaje como mucho más natural, más jugosito, si es que os gusta ese efecto. Básicamente cogeis una vaselina o yo, por ejemplo, que tengo aquí el aquapor y me echo un poquito en el dedo y extiendo así un poquitín. Y ahora coges el iluminador o lo que quieras. Yo, por ejemplo, tengo iluminadores en cremita, pero os quiero enseñar cómo queda esto. Muy guay. Lo coges y lo mezclas y te lo aplicas. ¿Veis cómo da un efecto cara jugosita? Y lo integras. Ya con el colorete voy a utilizar este que es mi favoritísimo, el Summertime Wine de Fenty, que es cremosito. Deja un mogollón de color, así que hay que tener cuidado de difuminar bien. Yo amo el colorete, pero tampoco hay que pasarlos. Es súper culpable porque me he ido a hacer un poco la compra y no os he avisado absolutamente de nada. Os voy a enseñar lo que he comprado, que es Madrid. Hoy no había demasiadas cosas. No sé, también había mucha gente y es que cuando hay tanta gente, entre que no veo cosas y hay demasiada gente, pues no hago la compra bien. He estrenado mi nuevo bolso, que no os lo había enseñado. Me lo he comprado por Vitex. Luego os lo voy a enseñar bien, ¿vale? Porque merece la pena que os lo enseñe bien. Ahora os voy a enseñar la compra. Pero esperad un momento porque llevo más capas que la cebolla, porque aquí en Madrid hace bastante malo y creo que en general en toda España. Mirad, llevo la sudadera de 4M Studio, que es la marquita que han sacado Sarakibum, Upskatia y Mario. Me hace muchísima ilusión porque son de Burgos. Yo siempre las he seguido. Estoy súper proud de ellos, de que haya montado su propia marca. Mirad la espada, qué chula. Y también me han enviado una bolsita con la que he ido a hacer la compra. Esperad, no la he usado porque no he comprado tanto. Pero mirad qué chula es. Tiene encima cremallera, que esto me flipa. Y tiene un bolsillito también interno. Cute y eso, además con cremallera, que me parece guay porque así es mucho más segura. Os enseño lo que he comprado. Ya os digo que no es gran cosa. En primer lugar, el hummus, que este no lo había probado, el del Lidl, así que me ha animado. Lo único que no me ha molado mucho es ver como el pimentón por encima. Siento que va a estar fuerte, no lo sé. Ahora lo voy a probar porque tengo hambre. Luego siempre aprovecho para comprar verdura, fruta y tal, porque siento que es el súper más barato. Tenéis que tener en cuenta que yo al lado de casa tengo un carrefour. Y el carrefour es como un atraco. O sea, entras y dicen, con una pistola te amenazan y dicen, dame todo lo que tengas. Y tú se lo tienes que dar, ¿sabéis? Así que, pues es que ponemos en balanza y es que el Lidl es la caña. Bueno, he comprado un calabacín, pimientos, que aquí viene el trío. Son franguesas, que últimamente están caritas, ¿eh? Me han costado 2,39 y ya están un poco pochas. Ganahorias para el hummus, ensaladas, que creo que hoy me voy a hacer ensalada al brazo. Tomate frito, que este está muy bueno y tiene aceite de oliva. Una cebolla. Pavo, que está bastante bueno y es más económico que el otro súper. La última vez cogí estas hamburguesas, pero las de quinoa. No sé, multicereales. Así que vamos a probar a ver qué tal, porque lo subí a TikTok, que a veces subo mi compra, y una chica me puso eso, que probara las otras, así que las voy a probar. Bueno, está aguacate. Este pollo que me salva, en plan, lo junto con verdura y me hago fajitas, ensaladas, lo echo la pasta, entonces me salvo un montón. Y huevos camperos. Esta ha sido mi compra. Como veis, no mucho. Mirad, este es mi nuevo bebé. Es de Guess, obviamente, es vintage, lo he conseguido en vintage. Mirad todos los detalles, con el llabero, las tachuelas, me parece brutal. Y encima es un tamaño mediano y tiene dos asas. Entonces me mola un mogollón porque lo puedes llevar cruzadito, en la mano, tal cual. Me recuerda un poco al City de Valenciaga, tiene también cremallera. Obviamente no es el City de Valenciaga, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco la idea, me... No sé, me recuerda así como a ese tipo de bolso. Me encanta, estoy enamorada. 35 euros. En fin, o sea, Pinted es lo más. Simplemente busqué bolso Guess y me apareció. Además la chica fue súper maja y da gusto cuando encima el vendedor es majísimo. Ensalada de garbanzo, con cebolla, pimiento, cherries y atún. ¡Niam! Vale, me acaba de llegar un paquete que estaba esperando. Es que no sabéis la ilusión que me hacen. Es mi primera vez comprando por Farfetch, que no sé si conocéis la aplicación. Realmente es una plataforma donde tienen marcas de lujo y yo, la verdad, que tenía esa aplicación rollo... Tengo tantas cosas guardadas en plan wishlist de mis cosas de ensueño. Muchas de ellas que algún día caerán. Pero esta vez me cogí unas cosas que me hacían muchísima ilusión. Así que os voy a enseñar. Vale, vale. Antes de nada, tengo un código de descuento del 10% que os lo voy a dejar por aquí. Es Iris Hermine y creo que esta página está súper bien. O sea, tienen de todo. Así que tenéis que aprovechar. Luego os lo recordaré después del unboxing. Aquí os lo dejo. Os quiero decir una cosa. En Farfetch hay lujo, pero no os penséis que todo es carísimo. O sea, hay cosas más asequibles que otras. Entonces, a ver, yo creo que es cuestión de buscar. Y no sé, es que me parece muy cómodo porque está todo junto a la misma plataforma. Entonces, ahí puedes buscar todas tus marcas favoritas. Os voy a enseñar lo que me he cogido. Esto es mi suerte. O sea, no sabéis. Cuando lo vi, me enamoré. Es como un neceser de Isabel Marant. Es que me parece chulísimo. Me parece chulísimo. Me enamoré de este tejido. Sé que hay bolsos y todo eso, pero me encantó el neceser. Me volvió loca este estampado. Chulísimo. Va a ser mi neceser. Era niego, sin duda. Lo más. Lo más. Digo, con Isabel Marant me cogí una gorrita que llevaba yo detrás de esta gorra. O sea, no paraba de buscarla y estaba todo el día agotada. Y la encontré en Farfetch y dije, me lo merezco. Voy a probármela a ver qué tal. Pero voy a ser una chica gorra Isabel Marant. O sea, cómo de chula es. Cómo de chula es. Es muy fuerte. Hay una cosa que me crea un poco de conflicto con las gorras. Y es que mis orejas son un poco salidas. Entonces se me escapan. Y no me encanta, ¿sabéis? Porque pues prefiero que me las agarren. No tengo ningún tipo de complejo con mis orejas. Ya, os lo aclaro. Me encantan. Pero pues me gusta que estén como sujetas y que no se salgan. Porque ahí sí que me da toque en plan el roce notarlo, ¿sabéis? Pero esta la verdad que me las agarra perfectas. Cosas en las que me fijo yo de una gorra. Así que estoy muy feliz porque eso me da un poco de miedo. Vale, luego también estaba detrás de otra marca que es Gani. Que desde que fui a Copenhague pues tenía ahí la espineta clavada porque no me cogí nada. Porque allí estaba todo muy caro. Y encontré, bueno, para empezar esto. Que también llevada detrás de ello. Que no lo encontraba. Y es que es lo que os digo, que es muy guay. Porque cosas que están súper desaparecidas del universo en Farfetch'd están. Y es este cuello camisero de Leopardo. Me parece lo más. Cómo de guay es esto con una camiseta. Me parece chulísimo y era bastante económico. Y Gani pues tiene como precios un poco medios, ¿no? Creo que eran unos 65 euros más o menos. Muy chulo y creo que le puede dar un toque muy guay a los looks. Así como más rompedor. No sé. Muy, muy guay. Por fin tengo algo de Gani que no tenía nada. Obviamente de Isabel Marant tampoco tenía nada, la verdad. O sea que me hace mucha ilusión. Y ya por último os voy a enseñar como la joya de la corona que cuando lo vi dije... Esto se tiene que hacer conmigo. Esperad, tenéis que verlo bien, tenéis que verlo bien, tenéis que verlo bien. Os presento mi camiseta nueva de Gani. No me puede flipar más. Estaba ya bastante loca con este tipo de camisetas que saca Gani con diferentes dibujitos. Pero es que este, o sea, soy yo. La enamorada, soy yo. O sea, esta camiseta soy yo. Amo. O sea, algo me lo voy a poner ahora mismo. Me he cogido una talla L y creo que había pocas unidades. Yo creo que van reponiendo de todas formas, pero por si acaso os voy a dejar los links absolutamente todo debajo en la cajita de descripción. Si sois este conejito, corred. Porque había pocas unidades, amigas. Así que... Running. O sea, cómo de chula esta camiseta. Cómo de chula. Es que no me la pensó quitar. Oh my god. Quiero que veáis cómo queda el cuellito así de abajo. Yo sé que habrá gente que igual esto como que no lo ve. Pero a mí me parece súper guay. Queda un toque bastante chulo. Además es bastante suave. O sea, la calidad es bruta de la camiseta. Que para mí eso es importante porque muchas veces es como que... Vale, tengo una camiseta chula, pero quiero que me dure, que sea de calidad y que sea suave. Que se sienta bien en el cuerpo. Y ya os digo que está súper ultra suave. No sé, qué deciros. ¿Qué deciros? Me ha llenado morada. Os voy a dejar por aquí un código de descuento que me han dado del 10% que creo que para estas cosas merece la pena. Es Iris Hermine. Os lo voy a dejar también en la cajita de descripción con todos los links. Yo de verdad, echad un ojo porque creo que en Farfetch igual tenemos esa idea equivocada de que todo es como ultra lujo, muy caro. Pero tal, pero tienen marquitas así que están muy bien y podéis aprovechar. Y lo que os digo es que yo encuentro cosas que no hay forma de encontrar en otros sitios. Entonces es súper guay y por eso estoy enamorada de la plataforma. Nada, os recomiendo que vayáis, que echéis un ojo, que busquéis marcas un poco diferentes. Que es que tienen de todo. O sea, tienen hasta Paloma Bull que si no la conocéis es una diseñadora española. Tiene un mogollón de cosas. Estoy muy feliz. Es que, en fin, voy a guardar las cositas. Voy a rellenar mi necesero de Isabel Mara. Dios, muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Dios, muy fuerte. Dios, muy fuerte. Amén. ¡Suscríbete! 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 Este de cerecitas! O sea, estas cosas de verdad, es que siempre os lo digo, que me inspiráis un montón la gente que os atrevéis, que tenéis vuestro propio emprendimiento. Mirad la etiquetita todo. Bueno, y el embalaje también venía muy bien embalado, que además es un tamaño perfecto para viaje y todas esas cositas. Ahora sí, os voy a enseñar lo de aquí con rápido porque se me está acabando la batería. Vale. A ver, porque hay productos muy guays. Bueno, tenía un mogollón de novedades, entre ellas esto de aquí, que es como un highlighter para el cuerpo, lo podéis utilizar también en la carita, lo único que no se puede mezclar con otros productos, porque es no transfer y si se junta con otros deja de cumplir esa función. Pero es súper bonito, doradito, deja así un tono súper chulo en la piel. Me he echado aquí un poquito en el brazo. Por cierto, tenía unas gotas también para autobronceadoras, que no las cogí, porque prefería otras cosas, porque ya tengo unas, pero está muy bien y muy bien de precio. Creo que eran 10 euros. Luego, lo siguiente. Me enamoré de este producto y es como una especie de serum que básicamente lo que hace es hidratar la piel, tiene ácido hialurónico, ilumina un montón y la deja como jugosita, que es lo que me gusta a mí, sin llegar a ser pegajosa. Entonces amamos para antes del maquillaje. Sigo por esta base de maquillaje, que la cogí un tono más, o sea, ahora mismo la tengo puesta. Ya sabéis que yo me autobronceo y esas cosas y mi plan es tomar un poco el sol y no parecer blanco nuclear. Entonces me atreví con un tono N40. Ni tan malo. O sea, sí difuminado. Ya os digo, llevo cremita de esta de Glow Filter autobronceadora, pero muy bien. Se difumina bien, la textura está bien. Es bastante luminosa la base. Me gusta. Bueno, sigo por un colorete que me enamoró. Y es que a mí me encantan en formato stick. Me recuerda un poco al de Milk. Es el tono 07 y es súper, súper, súper bonito, muy jugoso. Se integra muy bien con el maquillaje. Este iluminador, que bueno, es como tipo efecto gel. Ahora mismo lo llevo puesto. Bueno, llevo mezcla porque tengo dos. Pero es como que te deja la piel jugosita. Cuando veis también lo del párpado así, efecto mojado, este producto brutal. Seguimos también con esta línea y es que han sacado delineadores de colores. Lo siento si os escuchan las obras. Yo tengo la cabeza como un tambor. Lo siento por vosotros. He cogido el marrón porque yo ahora mismo, si utilizo eyeliner, era uno marrón que tenía de mina y se me agotó. Así que vi este y dije, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Tenía también en verde y en azul y nada. Yo me lo he hecho así como justo ahí en la puntita, súper fino y me encanta. Lo siguiente, tinte de labios. Sabéis que soy loca con los tintes. Han sacado este que se llama Juice Tint y yo he cogido el tono 03. Tenían uno más naranjita, otro más rojo. Creo que había cuatro tonos, si no me equivoco. Pero bueno, a mí este me encanta. Es como rosita, o sea, esto. Este es el otro iluminador del que os he hablado. Este es como más potente, pero es precioso y yo tenía uno de estos. Amo es así como más tirando a rosita porque ahora he pensado, verano, un poco más bronceadita, tal. Han sacado, bueno, no sé si lo conocéis un poco, que sí, porque son muy famosos, los 3D Hydralip Gloss de Kiko, brutales. Pues han sacado una especie de edición limitada. Corred, corred, porque esto es tipo dupe del de Hit, el hot chocolate, que sabéis que yo amo. Vale, pues han sacado este, que es el tono 44, también como marroncito, con un poco de shimmer. Ahora mismo lo llevo, o sea, cómo explicaros lo brutal que es. Es que me recuerda muy bien al de Hit, lo único que el de Hit como que te hincha un poco los labios. Yo soy muy fan del de Hit, la verdad, es mi favoritísimo. Pero este creo que es una muy buena alternativa. Y me he olvidado una cosa. Vale, también ya, esto ya es lo último, lo prometo. Me cogí este pintalabios, que se llama Jelly Estilo, que es como un tono sin tono. O sea, realmente es hidratación, deja un poquito de purpurina, así como shimmer pequeñito. Queda precioso y con un delineador, o sea, esto es. Y aparte que dura más que un gloss, que es lo que me decía la chica. Que al final cuando la gente le dice, no, quiero un gloss que dure, tal. Le recomiendo este pintalabios porque aguanta un huevo, deja un brillo espectacular en los labios. Es súper bonito, descubrimiento brutal. Y es el tono 501. Mi comida de hoy me he hecho pasta, que es de esta pasta, pues de colores, que tiene verdura y tal. Pollo, luego verduras, champis, y por encima le he echado un poquito de queso y tomate. Me deja ver y me he hecho suscríbete a la higuera en donde querían hacerse. Meola 3 minutos. Meola a hacer una búsqueda de piel, porque es así que sinuno y le hked a los dos lados que solo se salimos de la hoja. Meola a hacer un poco de que me comina la higiene. Meola a tener que limpiar a las plantas que le hiciste. ¡Las abastecas de pieles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!